Audio Jump El viernes, antes de la rueda, van a estar aquí técnicos de su lío Y he hecho varias lavadoras y que vayan a ir submodulando para que se quede bien Por lo que yo soy el zapato El zapato, si usted será ¿Qué veis? Si, Ángel, ¿quieres poner lavador aquí? No, prefiero marcarlo corto ¿Estamos? Bien Bueno, Dani, empiezo un poco con tu valoración de cómo va la temporada del equipo fuera de Play-Doh ¿Qué sensación hay en lancha, en el vestuario? En el vestuario estamos muy tranquilos Sabemos que los resultados van a llegar Y que estamos tranquilos Porque con tan malo lo que estamos haciendo Como la gente está diciendo Estamos a un punto de segundo Y solamente hemos perdido un partido En todos los dos partidos que llevamos disputados Y que el equipo está tranquilo Saben que con trabajo va a llegar a los resultados Y, claro, todas las semanas estamos trabajando para que el domingo pueda sumerlo a otro punto Sí, es verdad que está ahí un punto de segundo Y el tercero, pero a nueve del primer, ¿no? Está claro que Lukan se ha escapado un poco Pero no le quedan muchos partidos Y el domingo que tiene la racha Bueno, pues va a llegar más a su ¿Tú crees que Lukan, ya de esa distancia, todavía es alba a verlo? Sí, está a nueve puntos No, no, son tres partidos Tres partidos, pues el pie de... Entre tarde y mal Y, nada, nosotros podríamos ir pensando en los metros Sabemos que va a ser complicado Ya hemos visto que no es un rival de abajo en las fases fáciles Pero sabemos cuál es nuestro objetivo Y bueno, esta meta Y para eso trabajamos durante toda la semana ¿Gener ansiedad a sumar de 1-1? No genera ansiedad A ver, nos gustaría sumar de 3-3 Eso está claro Pero lo importante es que el equipo sigue sumando Y... Y sigue sumando y no pierde Así que, nada Trabajamos porque sabemos que los resultados van a llegar Y los dos partidos, pues... Como todos los equipos Pues tienen sus tardes malas y sus tardes buenas Sabemos que tenemos que mejorar muchas causas Y para eso trabajamos ¿En el mundo Dani, el último, el que está en ella? ¿Hay que agarrar sí o sí? Hombre, hay que ganar porque yo creo que ya toca ganar Pero no es... A vida o muerte Está claro que... Que la gente se está poniendo ya nerviosa La gente se fuera Por eso estamos muy tranquilos Como te he dicho antes Pero lo que tenemos que ganar para saber... Para demostrar que este equipo sigue vivo Y que... Son dos partidos ganados Y te enganchas arriba Y... Y empieza la rueda Decías tú, Dani, que hay que mejorar muchas cosas ¿Qué es lo que te mejora? No, pues... Eso no me encargo yo Lo que está claro es que si... Si el equipo no suma el 3-3, algo mal Estaremos haciendo Y eso se encargará el míster y el cuerpo técnico para... Para durante la semana Pues... Enseñar los objetivos que tenemos... Que tenemos que hacer hincapié Y poco a poco que te digo, pues... Pues... En este caso, pues... Me tengo más mal que llevar, ¿sabes? Es lo que me hace falta Una pregunta muy directa, Dani Y me gusta que cuando no se gana Que si el entrenador Ya empieza que se la juda Que si esto o otro Vosotros... ¿Cómo veis la situación desde dentro? Yo te lo he dicho, Dante Nosotros estamos muy tranquilos Sabemos que... Que estamos trabajando bien Que está claro que... Que es importante suma el 3-3 O también es importante no perder Y el equipo por lo que está haciendo En 10 partidos, perder solo un partido Más directo ¿Entiendes que es empiezo durante el entrenador? Hombre, está claro que... La gente... La gente que es la que paga Es la que... Puede decir su opinión Pero... Está claro que... Nosotros estábamos muy contentos con el míster Y sabemos que... Que van a... Que van a llegar a los resultados En el pasado No era muy bueno Para ser el directo deportivo Que también estaba con nosotros Mucho en el tanto entrenando Y ahora va a ser muy malo Yo creo que eso son otras circunstancias Y que la gente puede... Puede opinar lo que quiera Pero lo importante es que nosotros De dentro sepamos lo que... Lo que debemos hacer ¿Tú crees que todas las cosas Se están haciendo malamente Es no cerrar los partidos Que nos ponemos siempre por delante Y ya como que desconectamos Y nos patamos Bueno, puede ser una causa Pero aparte de eso Pues... Habrá muchas más Yo creo que por turno ser un partido Está claro que... Que el partido que teníamos para matar Era rival y no lo hemos hecho Y nos ha costado empatar al final Pero... Hay muchas cosas que han venido a la... No solamente... Más de las partidas En el último partido de la victoria La gente pizó al final ¿Qué le diría a los aficionados De cara el domingo? Si el partido empieza con el final Está claro que alguien En el último clasificado Y que... Tienes que ganar sí o sí Y por... Olegado Sabemos que... Decidle que todos los rivales Son complicados Que cada uno tiene prisa a su arma Y que... Y que nada Que tengamos paciencia Que nosotros estamos muy tranquilos Y que... Deben estar con nosotros Apoyándonos Que es lo que realmente no hace falta Y... Y habrá tiempo de... De criticar... Al final del partido Y eso tiene que serlo Un poco por tus palabras Que... Que no... La crítica Y ese sector crítico Que pueda haber... No... Está claro como te he dicho antes Que... Que el aficionado puede... Opinar lo que realmente quieras Pero... Está claro que... Durante los 20 minutos Yo qué diría... Que estuvieran con nosotros Que ya tendrán... A partir de 20 minutos No quieren estar... Si quieren criticarnos Que ya tendrán a partir... Cuando acabar los partidos Pero que durante los 20 minutos Lo necesitamos con nosotros Sabemos que en casa Te vamos a hacer un fortín Y que no se escapa ni un punto más Y que... Que nos ayude Es lo único que... Que yo desde aquí Y a nivel personal No... A nivel personal... Muy bien... Ya... La lesión... Se quedó olvidada Y... Vale... Intentar ayudar al equipo... Eh... En la vida de lo posible Con el ministerio que haga oportuno Y... Y... Nada... Vale... ¿Todo? Nos cambiamos... Vamos a esperar a ver... Esa... Vamos a ver. ¿Y no? Vamos a ver... No, vamos a ver... No... No... Vamos Venga... Vamos a ver... Bueno Sergio, el regreso de nombre más deseado, parece que es parte de la mejora del equipo que está en tus botas por lo que has demostrado en los partidos del juego. Te agradezco esa palabra, pero la verdad que yo considero uno más y cuando salgo al campo lo que intento es aportar a un equipo muy cierre el juego y conseguir el objetivo de ganar los partidos. ¿Es posible? Claro, pero el juego se pierde, ¿no? Yo creo que en el fútbol hay veces que ganas, que pierdes, y bueno, estamos en la situación en la que ya otros partidos, en la que solo hemos conseguido los puntos de duele, la que se realiza e intentando lograr los errores que podamos estar cometiendo. Y bueno, a partir de ahí, pues, el equipo vale ya para ya, según estoy convencido que hay capacidad para que el equipo esté arriba, son rachas que se pasan y a pesar de todo que el equipo tenga una línea y creo que ya estamos preocupados empezaron a salir las cosas y los partidos se encontrarán por victoria o por otra cosa. ¿Inquietud por la séptima posición o no? ¿Perdona? ¿Inquietud por la séptima posición o no? No, ni mucho menos. Yo creo que ahora que estamos, si tenemos inquietos porque estamos ahora mismo clasificados en el séptimo lugar, yo creo que sería un error porque quedan todavía, pues, más de dos terzas del día y estamos hablando de muchísimos puntos. Y, ya te digo, estoy convencional y si hacemos un balance de las posiciones que se encuentran en la tabla y al final de año, cambiará muchísimo el equipo que está ahora mismo arriba y abajo. De esta manera, sí que la verdad es que se palpaba cierto sector muy crítico con la situación. ¿Se entiende en el entusario eso? Sí, yo entiendo la ficción, claro, es normal. Estamos hablando de que un equipo que el año pasado estaba en la segunda división y la gente, pues, exige que el equipo, pues, esté arriba aquí ahora en segunda vez. Yo creo que, bueno, que está en su derecho de apretarnos, de presionarnos. Otra cosa es, ahora sí, lo que hace es, le puede venir bien al equipo durante el partido. Yo creo que, en el partido, lo que instale a que el equipo, pues, vaya volando un poco con el apoyo de todos y, bueno, ya habrá tiempo, yo creo que, ya no de pitar en sí, sino de evaluar. Estamos hablando de que, en un partido se les salen las cosas y pita al equipo, yo creo que hacen más daño que lo daño. Y ya, bueno, ya habrá, ya habrá, ya habrá una de 38, da tiempo a pitar y a evaluar el arroquemos durante todo el año. Bueno, ahora llega el cacereño, un tipo clasificado y hay preferido a lo mejor enfrentarse con uno de más arriba, porque ahora con esto de que llegue al último, la gente puede despechar. Sí, bueno, pero esto también es cosa más de los periodistas. Me gusta mucho, no, ya 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 no. Pero el último no va a quedar antes, y el que está primero va a quedar primero. Y te lo digo y es como lo pienso. Yo creo que, de segunda vez, los equipos son competitivos y cualquier equipo te va a ganar. Es que nosotros no somos de Barcelona, aquí estamos volviendo a Madrid, se ha hablado de las categorías, y que vamos a pasarnos todos los años. Y el Cádiz y el UCAM, que ahora parece que se va a salir de la tabla. Que ahora mismo estamos en una categoría y al igual que equipo te puede ganar, y como no sabes al 100% y no compitas al 100%, cualquier equipo te ha ganado un partido. Y de hecho estamos viendo unos resultados que parecen domingo tras domingo, equipos que llegaron a otros equipos que parecen que son invencibles o que van a salirse de la tabla y al final pierden. Y esta es la tónica de segunda vez. Lo único que tenemos que promover es ser lo más o menos posible, y ir ganando un cierto número de puntos para que al final del año te permita que estar en la posición que todos deseamos. Además, ¿no ocurre va a cambiar de entrenador? Que era medio serio de la entrenación, ¿no? Sí, siempre pasa eso. Ellos ahora que en el ambiente de entrenador, pues bueno, tienen el aliciente, se le quiere demostrar al entrenador de que cada jugador puede estar en el auce, y evidentemente van a competir de una manera exigente para empezar al entrenador de que ellos solo tienen que jugar, y aquí van a venir, pues, a hacer un buen partido y a ver si cambian la dinámica que traen. Bueno, en el plano personal, ¿ya has olvidado todo? ¿Se cuesta tiempo y demás? ¿Cómo es que cuesta? Sí, bueno, a nivel personal ya la verdad que la lesión yo creo que hay que estar superada. Siempre quedan las dudas de qué pasará, si no se ha recuperado bien, pero bueno, estoy entrenando bien con el grupo, el domingo, el rato que estuvo, y en el partido no me sentí nada, y yo no voy a estriar a pasar más, y espero que, bueno, no haya ningún tipo más de contraria. Sí, se te comentaba antes Dani que el apoyo al míster es total, no algo que os suelo decir de puertas de fuera, lo pensáis en realidad sin un historial. Sí, por supuesto. Está claro que yo estoy haciendo un gran trabajo, y está claro que, bueno, que hay gente desde fuera, que digo, sobre todo el público, que el público siempre es exigente, le gusta ver el fútbol y quería atacar, y a lo mejor, bueno, hay ciertos momentos en el partido que hay que besar un poco más con la cabeza, y eso es lo que se usa en el mix. Creo que el apoyo que tiene el mix por parte de la plantilla es indudable, y yo creo que poco a poco en el tiempo también será indudable el apoyo por parte de la agencia. ¡Gracias! 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 Gracias.